El K-Pop sigue conquistando al mundo. En esta ocasión fueron dos grupos de chicas las que lograron hacer historia al entrar a listas de Billboard por primera vez y al mismo tiempo. El primer grupo que está haciendo historia es The Seraphim. Las chicas entraron a la lista de Billboard Hot 100 por primera vez con su canción Easy, uniéndose a grupos como The Wonder Girls, BTS, Blackpink, Stray Kids, TWICE, 50-50 y New Jeans. Y esta fue su reacción. El segundo grupo son Sus Patronas y Mis Patronas, TWICE, que por primera vez entraron a la lista del Billboard Hot 100 en la posición número uno con su mini álbum With Youth, siendo el tercer grupo en lograrlo, demostrando que este es su mundo y ustedes y yo solo vivimos en él. eurosidad. Las chicas en la lista del poniéndose en el changer. Y ya tenemos este video. ¡Oh, te lieu. ¡SICIÓN! Y ¡VABETUO!